En el ramo de desarrollo humano y económico con inclusión social, se ha iniciado la construcción de cinco aulas con el programa Escuelas al 100. El edil José Luis Galías Iberra comentó que la educación es la única manera de ser mejores personas, por ello se continúa construyendo cosas buenas para el desarrollo humano de los niños y jóvenes de Atlixco, con mejor infraestructura educativa para recibir una educación de calidad. Con ello, y con el apoyo del gobierno del estado, se inició la segunda etapa de Escuelas al 100 en el plantel CODAEP número 28, con 327 beneficiados y la construcción de dos aulas. Bachillerato Lázaro Cárdenas, con 150 beneficiados y la construcción de tres aulas. Recientemente se entregaron al bachillerato Lázaro Cárdenas, con lo que suman tres la construcción en su totalidad durante este gobierno, siendo el bachillerato digital número 172 de Santa Lucía Cozamaluapan y el de José Vasconcelos en la Colonia El Carmen.